Hola, bienvenidos a uncomo.com. Hoy os explicaré cómo movernos a través de la interfície de web. Vamos a empezar a explicar las principales barras de herramientas y de acceso rápido que tiene este programa. En primer lugar, si nos situamos en la parte superior izquierda, veis que tenemos aquí una serie de botones. Esta es la barra de herramientas de acceso rápido, donde tenemos las funciones más frecuentes que utilizamos. Aquí en este caso tenemos la opción de abrir un nuevo documento, guardar o crear un nuevo documento. En todo caso, a partir de esta pestañita de aquí, si veis hago clic, podemos personalizarla e intentar añadir o eliminar las que nos sean más útiles para nuestro modo de trabajo. Seguidamente, a la parte derecha, encontraréis aquí Documento 1 Microsoft Word. En este caso, esto es la barra de título donde nos aparecerá el nombre del documento tal y como lo hayamos guardado. Si nos vamos más a la derecha, tenemos como en cualquier otro tipo de programa para este entorno, tenemos el botón de minimizar, maximizar y cerrar. Seguidamente, en la parte inferior, tenemos este cuadro de aquí que se llama cinta de opciones. Y aquí, a través de esta cinta de opciones, podemos manejarnos con todas las herramientas de trabajo que tiene el programa. A su vez, está organizado a través de pestañas. Como podéis ver, ahora mismo tengo seleccionada la de inicio y si quisiera cambiarla, únicamente clicando encima de la siguiente, por ejemplo, aquí en Insertar, me aparecerían todas las herramientas que forman parte de esta pestaña. A su vez, estas pestañas, volvemos a la de inicio, se distribuyen en grupos. Por ejemplo, en este caso tenemos el grupo de aquí, Fuente, donde tenemos el tipo de letra, el tamaño... En muchos de estos grupos encontraréis este icono de aquí, que si lo clicamos, nos abrirán un nuevo cuadro de diálogo. En este caso, tenéis aquí las opciones que tendríamos para este grupo, para el grupo Fuente. ¿De acuerdo? Pues el tipo de fuente, el estilo, el tamaño... Le daríamos a Aceptar. Un botón especial que incluye la interfaz de Word, que es este de aquí, el botón Office. Despliega toda una serie de funciones que no tendrían que ver con la redacción propiamente dicha del texto. Desde este botón, desde el botón Office, crearíamos nuevos documentos, abriríamos, guardaríamos. Finalmente, vamos a ver otras barras y otras herramientas muy útiles en Word. Tenemos aquí las reglas, que si queremos que desaparezca, las podemos eliminar a través de este botón de aquí a la derecha, que está situado justo encima de la barra de desplazamiento. Como podéis ver, con la barra podemos acceder al final del documento. Si bajamos, tenemos en la parte inferior derecha el zoom, que es muy útil para poder configurar el tamaño de página que a mí me interese. Si estoy redactando un texto, por ejemplo, me interesará tener un tamaño de página más grande, entonces le doy al más. Podemos cambiar el tipo de vista del documento, lo tenéis aquí, diseño de impresión, pantalla completa, diseño web, etc. Si seguimos hacia la izquierda, encontraremos la barra de estado informativa, donde encontraremos el número de páginas que llevamos, las palabras y el idioma que tenemos seleccionado para el texto. En principio ya hemos hecho un repaso de la interfície de trabajo de Word, espero que os haya servido de ayuda.